Bueno, pues les dejo con Paula, Ylenia y Ezequiel, que son estudiantes de tercero del grado que han querido adelantar sus prácticas externas para librarse de tiempo en cuarto y que han sido los sufridores de una de las experiencias de aprendizaje que desarrollamos ahí. Entonces, como la compañera que la desarrolló la planificó por motivos personales no podía estar hoy aquí, que es la chica que está ahí en la imagen, Sania, pues ellos van a tomar el relevo y contar su experiencia desde el otro lado de estudiantes sufridores de la misma. Bueno, no diría sufridores, pero más bien disfrutar de la experiencia, que como dijo Pedro, pues fue una experiencia organizada por Sania Ramírez, nuestra compañera, en la asignatura de Estética y Diseño Industrial, que este año se impartió simultáneamente tanto en primero como en tercero. Vamos a hablar un poquito de quién colaboró en la actividad y su propósito, así como sus contenidos, nuestra experiencia y diversos aspectos que vale la pena comentar de esta actividad. Como dije antes, se realizó en la asignatura de Estética y Diseño Industrial, en colaboración con Sania y el profesor que impartía esta asignatura, que es Enrique Solano. El propósito fue realizar un trabajo en equipo, tanto de primero como de tercero, compartir conocimientos e implantarlos, o más bien, ponerlos de forma práctica en el taller de las cocinas. Y básicamente, por parte de la asignatura de Estética, consistía en elegir de una lista de autores de diseño industrial, pues a uno, y con las herramientas con las que nos dotó el profesor, analizar tanto su vida personal como su carrera y su trabajo. Y de todos esos productos que había diseñado ese autor, elegir uno, analizarlo y llevarlo a un modelo 3D, ya sean Inventor, AutoCAD o Blender, el programa de nuestra lección. Y una vez hecho este modelo, pues llevarlo de forma práctica a las cocinas, en este caso con la impresora de resina. ¿Por qué se me escucha? ¿Por qué es mejor cursarla en primero que en tercero? Como dijo mi compañera, esta asignatura este año se cursó en primer curso y en tercer curso, perdón, por el cambio sufrido por el nuevo plan que hay en el grado. Por lo tanto, vamos a hablar un poco sobre las ventajas que vimos nosotros acerca de hacer esa asignatura como está prevista en el nuevo plan, en primero y no en tercero como la cursamos nosotros. Es una asignatura de carácter de contenido global y general, como pueden ser las que se dan en primero. De carácter cultural también, porque aprendemos un poco de la vida de los diseñadores, de todo lo que se encuentra en ese entorno y que desconocemos si llegamos hasta tercero y no sabemos esa información. Además, también nos enseña a hacer una pequeña investigación sobre todo lo que gira en torno a la vida de un autor que podemos llevar a otras asignaturas con otro tipo de cosas que son necesarias en segundo y que no las podemos utilizar. No tenemos esos recursos porque no las hemos cursado en primero, no sé si me explico. Entonces, como bien he dicho, creo que es muy buena opción el cambio que se ha hecho y es valorable también que hayamos cogido el error, por decirlo de alguna manera, porque nosotros nos hemos visto beneficiados porque hemos podido trabajar en conjunto con primero, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. La comunicación previa y la preparación de la actividad. Sánea, como dijo mi compañera, fue la que llevó todo el tema de la organización de la actividad. Ella se puso en contacto con nosotros, a su vez con el titular de la asignatura, Enrique Solana, y nos explicó cómo iba a ser toda la actividad. Nos pidió ciertas cosas que teníamos que preparar para hacer la actividad en el taller de las cocinas. Una de ellas era que de cada autor que habíamos elegido, eligiéramos una pieza y esa pieza la modeláramos para después sacar, como dijo mi compañera, un modelito pequeñito en la impresora de resina para ver sus propiedades y cómo se utilizaba y todo lo que giraba en torno a la impresora de resina. Esa pieza se le mandó a ella, que le hizo unas modificaciones para poder introducirla y organizó también, mediante el miro, las fechas y cómo íbamos a hacer todo el planning de la actividad. Bueno, una vez estando en las cocinas, lo primero que hizo nuestra compañera Sania fue explicarnos qué métodos de fabricación se trabajaban allí, en el taller, que era la fabricación aditiva y por corte. Y luego también como actividades para realizar la experiencia, creamos la cabeza del pensador a través de unas plantillas que se cortaron en la cortadora láser. También, como dijeron mis compañeros, se crearon piecitas chiquititas del objeto o mueble que habíamos elegido de un diseñador industrial en la impresora de resina. Y por último, cada grupo se creó un logo identificatorio que se elaboró también en la cortadora láser. Entonces, a continuación les vamos a enseñar unas imágenes de cómo fue toda nuestra experiencia para que se puedan hacer una idea. Lo primero de todo, en nuestro caso elegimos una estantería de la diseñadora industrial y arquitecta Charlotte Perrià, que conformamos en un modelo 3D. Y que luego lo introducimos en el archivo dentro de la impresora de resina para tener la pieza. Luego, por otra parte, la plantilla para poder conformar la cabeza del pensador, la hicimos en la cortadora láser, como pueden observar en la imagen. Y el grupo, mientras íbamos hablando también con las personas de primero y tal, fuimos conformando lo que viene siendo la cabeza con esas piezas en trabajo en equipo, al fin y al cabo. Y por último, digitalizamos nuestro logo para también conformarlo con la cortadora láser. Y todo ello también se nos explicó cómo eran los programas que se usaban para poder conformarlo, qué propiedades teníamos que tener para poder hacerlo y tal. Y como conclusión final, a nosotros nos gustó mucho la experiencia, como habían dicho, porque habíamos tenido contacto también con las personas de primero. Incluso a ellos también les benefició porque nos preguntaron dudas en general de todo el grado de nuestra experiencia. Y pues también porque fue un momento en el que podemos trabajar en grupo y poder trabajar juntos. Como dijo también Pedro y Roberto, el trabajo en equipo es muy importante y más en nuestra carrera, que suele ser equipos interdisciplinares, como bien dijo Pedro. Y yo, a mí, en mi opinión, fue una experiencia muy positiva, ya que no en mi caso, pero sí con muchos compañeros, no tenemos mucha oportunidad de hacer algo práctico en las cocinas. Y es, pues a mí al menos, la emoción que me vino a hacer esta carrera, de poder hacer algo digitalmente y verlo hecho en la realidad, ¿no? Y esa emoción y esa satisfacción de tenerlo en la mano y ver que realmente existe, ¿no? Y pues creo que también para los de primero, pues evidentemente ya teniendo esa experiencia en las cocinas, ya desde el principio de la carrera, pues ya conocen que es un recurso al que pueden acogerse, ¿no? Y que no es solo un taller para hacer unas prácticas con yuque, sino que es algo para hacer, pues recurrir cuando se lo necesite y hacer, pues, lo que necesitemos, básicamente. No sé si tú quieres decir algo. Sí, básicamente lo que ella decía de llevar de lo teórico a lo práctico, que también es muy importante para la gente de primero, porque a fin de cuentas los motiva un poco más, cosa que nosotros no tuvimos, por desgracia. Y a nosotros también para salir un poco de la rutina de estar metidos en el aula y hacer una cosa diferente y ver que realmente lo que hacemos vale la pena y seguir luchando por ello. Claro, nos da esa oportunidad de coger todos los conocimientos teóricos que tenemos y, pues, hacerlo realidad y, pues, enfrentarnos a una situación que vamos a tener que vivir en un futuro. ¿Alguna duda? Sí. Buenos días. Me llamo Sonia y yo soy profesora de la Facultad de Economía. O sea, que es un mundo totalmente, bueno, quito lo de totalmente porque yo veo vínculos entre ustedes y nosotros, pero es un mundo diferente, ¿no? Bueno, primero, pues, felicitarles, ¿no?, por el desarrollo de esta experiencia, me ha encantado. Y estoy aquí dándole vueltas a ver cómo nosotros pudiéramos reproducir cosas de estas en mi asignación. Quería hacerles una pregunta. ¿Esto estaba vinculado con alguna nota que formaba parte de vuestra evaluación? ¿Vos, esto lo realizaban dentro del cómputo de horas de clase o horas aparte? Lo digo porque cuando nosotros en mi asignatura hemos intentado hacer algo fuera de lo que son estrictamente las horas de clase y hay algunas actividades que le hemos propuesto a los estudiantes, las hemos propuesto fuera del horario de clase y no están vinculadas a una valoración que forma parte de su evaluación final. Y ha sido un auténtico fracaso porque la participación de los estudiantes ha sido muy escasa. Entonces, desde mi asignatura, la del equipo docente, pues, se plantea que cualquier cosa que hagamos siempre tiene que ir vinculada a una nota porque si no, no vamos a conseguir que los estudiantes se engancen. Por eso quería preguntarle si esto implicaba para ustedes algo en la nota, si lo hacían en horario de clase o no y si la respuesta es que ni tiene valoración en la evaluación y tampoco estaba dentro de la área de clase, ¿cómo se motivaron ustedes para ayudar a mi estudiante? Sí, sí es cierto que yo tomo una pequeña parte de la nota ya que dentro de la evaluación de la asignatura teníamos que hacer una serie de documentos y unos vídeos con nuestra experiencia en las cocinas y cómo se realizó toda la actividad. Y sí es verdad que formamos una pequeña parte de la nota. También es cierto que se nos dio a elegir. Se nos dio a elegir una evaluación tradicional con un trabajo normal o una experiencia así. Y lo cierto es que todo el grupo, no hubo absolutamente ningún equipo que no eligiese estar en las cocinas. Y yo creo que el trabajar todos y más tener a gente de primero o en este caso, pues, de tu asignatura, si es de economía, pues, trabajar con gente con diferentes perfiles a ti y estar en una experiencia que es más práctica, más que una evaluación, pues, tradicional, como dije antes, pues, fue un elemento motivador, pues, muy grande, ¿no? Y más nosotros, en nuestro caso, en tercero, habiendo ya estado en las cocinas, aunque no con la impresora 3D y la cortadora láser y tal, pues, yo creo que fue algo que nos dio mucha curiosidad, ¿no? Y que es una experiencia, pues, diferente a todo lo que hemos tenido. Y, pues, que yo creo que fue lo que nos dio, lo que dio pie a que todo el mundo eligiese esa actividad. Sí, pero sí se desarrolló en el horario de clase. O sea, se desarrolló en conjunto con la asignatura porque la cosa era tener que buscar cinco autores de los cinco. Si hacíamos esa actividad, pues, podíamos suprimir dos, por decirlo de alguna manera, por participar en la actividad y hacer el vídeo, que era como un trabajo complementario. Y lo desarrollamos en horario de clase. Que, de igual forma, nosotros tres, posiblemente, si hubiéramos ido, aunque no contara dentro de clase, nosotros tres en concreto. Y varias personas de mi clase, yo diría que también. A lo mejor, algunas personas no, pero la de la mayoría sí, porque es algo diferente, algo que no hacemos todos los días. Claro, tenemos muy pocas, muy pocas veces tenemos experiencias en las que podemos salir del aula, trabajar juntos en equipo y eso se agradece muchísimo, por lo menos en nuestro caso. ¿Me podrían decir, por favor, sobre 10, qué parte de la valoración de la puntuación es una actividad? Era muy poco. Era muy poco, porque era, o sea, como te digo, formaba parte como del trabajo grupal, un porcentaje a lo mejor el 10%, el 5%, una cosa... El 10% del trabajo grupal que formaba a lo mejor un 40%, o sea que muy poco. Era muy poquito. Gracias, Mariela. Mariela, gracias. En relación precisamente a la pregunta que me has hecho, yo creo que sí, que toda acción, innovación educativa que se haga, tiene que venir regulada en la asignatura de una manera formal, en hora, en horario y en evaluación. Es más, creo que se le debe dar mucho más de lo que a lo mejor en ese momento se decidió. Pero es verdad que a veces, pues, elaboramos el proyecto docente, pues, según las fechas, no, en abril, en mayo, y a lo mejor te lo planteas hacer al curso siguiente. Yo, por ejemplo, que llevo trabajo en mi institución educativa ya hace 30 años, lo que intento siempre es redactar el proyecto docente de una manera más o menos abierta, de tal manera que dejo un 20% de la valoración para actividades individuales y grupales. Por ejemplo, eso es lo que yo como de proyecto docente, ahí ganamos, meto de cosas. Ahí le meto los cuestionarios Moodle, que meto una acción práctica, que meto... Pero tiene que ver, yo creo que si no, es que si no, eso no es en serio, y esto es serio, ¿sabes? Esto no es un huevo. Esto es aprendizaje. Es una situación de tiempo que tiene que ser refletrado. Entonces, por parte de ellos, por parte de nosotros, creo que sí que es necesario. A ver, a fin de cuentas... Que esté regulado y compensado, o sea, que se valore y se cultube. Por parte del profesorado también, si no es, o sea, si no es remunerado académicamente, también generalmente los profesores lo saben y lo ven y ayudan a los alumnos, ¿saben? O sea, me explico. Si no fuera parte dentro de la calificación de la asignatura, todos los profesores saben quién asiste, quién no asiste, quién participa y quién no participa y quién realmente tiene interés. Entonces, a fin de cuentas, también eso se valora. A lo mejor no con un número, pero sí es cierto que bastante positivamente, bajo mi punto de vista. Es correcto, o sea, la remuneración del alumno es evaluación, es puntuación. Y creo que aquel alumno que más esfuerza y que más participa, debe estar compensado en ese sentido. Entonces, si no forma parte de la evaluación, nosotros no tenemos el mecanismo para compensar. O sea, nuestra única compensación, sí, le pueden dar una ponenta a la pala, pero realmente en la compensación real, es la nota que le ponga a salud. Yo sí que creo que debe venir. Y yo creo también que en primer curso, al menos, esta experiencia pues ha despertado, bueno, lo que dije antes, la satisfacción de ver tu propio edición, aunque no sea tuyo, pero tu modelo 3D, pues hecho realidad. Yo creo que ha despertado ese interés, ese gusanillo en los de primero, para pues estar más interesados en futuras experiencias, que aún así los de tercero, evidentemente estamos muy interesados, pero yo creo que es especialmente beneficioso para los de primer curso al principio de la carrera, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitamos a ustedes y a los docentes que estuvieron llegados, me parece, me pareció extraordinaria la propuesta de usuario veterinario. Entonces, esto, bueno, me ha estado hablando la compañera de Ciencias del Conocto, de la Universidad de Aves, esto trasciende, este proyecto trasciende de típicos. ¿Vale? Yo lo veo, es decir, esto es un produtivo para plantear y para analizar tanto la evaluación como... Pues yo me imaginaba ese proyecto interdisciplinario con alumnos de veterinaria, donde ustedes le enseñan la parte o compartan la experiencia técnica, que los veterinarios no lo tienen, pero bueno, supongo que en resina también podemos hacer una cabeza de algún animal para mostrar los huesos, los músculos, y que es un material que podría ser parte de un museo, ¿no?, de anatomía. Entonces, me parece que tiene una importancia increíble, creo, en las experiencias multidisciplinarias, ya incluso volé un poco más a ir pensando en proyectos de fin, de típico, de grado, que sean no únicamente de una disciplina, es decir, esto me parece realmente un trabajo que tiene un potencial y que los que están, lo que intentamos de hacer algo de innovación, poder trabajar más e incluso, vamos, valorar el esfuerzo y que trascienda la articulación. Sí, exactamente, estoy muy agradecida de estar aquí, de poder escucharnos como alumnos, aparte, y contar la experiencia que han tenido, porque me parece que es un muy buen ejemplo de un buen hacer y de innovación en la educación y que realmente creo que se podría aprovechar también desde otras titulaciones. Sí, o sea, yo creo que los tres estamos completamente de acuerdo y de hecho nosotros también le hemos hecho saber que nos gustaría tener experiencias interdisciplinares, pues como Pedro ha hecho mucho hincapié, nuestra carrera es como el eslabón que una a muchas otras y entonces los equipos en los que vamos a trabajar, los estudios o lo que sea, pues van a ser con perfiles muy diferentes y creo que es precisamente nuestra titulación la que es capaz de conectar todos esos perfiles y puedes poder hacer un proyecto ya sea orientado a veterinaria, veterinaria, a economía o al ámbito que sea, ¿no? Porque al final... ¿Por qué es veterinaria? Porque es donde vengo, ¿verdad? Sí, 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 pero vamos, que el diseño industrial engloba todos los aspectos de nuestra vida y al final pues está presente en todos lados. Y es extraordinario, pues sí, sí, sí. Enhorabuena y estoy muy contenta de haber venido. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.